Médicos nicaragüenses esperan que el sistema de salud de Nicaragua priorice al personal que está luchando contra la pandemia ante los nuevos brotes del virus. De acuerdo a la doctora Nelly Pérez, las condiciones para las vacunas y un personal médico vacunado debe ser la prioridad. El plan tiene que incluir definitivamente al personal de salud como prioridad número uno en vacunación. Todo el personal de salud, no solo el que trabaja en los ministerios públicos, sino también el personal de salud que trabaja en los privados, ¿verdad? Porque todo el personal está expuesto. Ese tiene que ser primero el plan de vacunación para el personal de salud. Y segundo, a las personas mayores de 60 a 70 años con enfermedades crónicas. Por su parte, el médico especialista Luis Núñez dijo que lo más preocupante es la aglomeración. Por ello dijo, no hay que bajar la guardia, al menos tomar las medidas de contención. La transmisión comunitaria en Nicaragua no ha sido frenada. Es decir que, obviamente, aquí el rebrote no podemos hablar porque nunca pudimos controlar verdaderamente la pandemia del COVID-19. Y, obviamente, como no hubo una información veraz, yo creo que todavía estamos en transmisión comunitaria. Y transmisión comunitaria significa que cualquiera, el que anda con vos, el que está al lado derecho, al lado izquierdo, atrás o adelante, es un posible portador de la COVID-19. Fue un informe de David Quintana de Boletín Ecológico.